En este vídeo te traemos una nueva oportunidad gracias a nuestros amigos de BitGet en la cual podemos multiplicar nuestros tokens Arbitrum ya que han lanzado un nuevo producto en EARN con un porcentaje de retorno de hasta 500%. Además también veremos una noticia muy relevante ya que BitGet ha invertido 30 millones de dólares en la billetera multicadena BitCap valorada en 300 millones. Hace muy pocos días ya fue lanzado el airdrop de Arbitrum, uno de los más potentes que hemos tenido últimamente. Para comprobar si eres una persona elegible puedes conectar tu billetera de Metamask a esta página web que es la oficial, te la voy a dejar abajo en la descripción del vídeo y si hiciste algunos de los requisitos que te pedían para poder participar y ser apto te habrás llevado tokens Arbitrum de forma completamente gratis. Si vamos a CoinMarketCap aquí tenemos el precio del token Arbitrum que tal y como podemos ver en la gráfica ha tenido un descenso brutal porque la mayoría de las personas a las que les regalaron estos tokens lo han vendido directamente y lo han intercambiado ya sea por dólares, por bitcoin o por cualquier otra criptomoneda. En mi caso personal no participé en el airdrop, no me he llevado estos tokens gratuitos y lo que he hecho ha sido lo opuesto a lo que está haciendo la gente. Todo el mundo estaba vendiendo en este punto y cuando ha llegado más o menos a este suelo ha sido cuando he comprado unos cuantos tokens para ponerlos en staking directamente dentro de BitGet y llevarme unas recompensas. Los venderé más adelante porque considero que puede tener algún rebote interesante, como siempre esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo, yo he invertido una cantidad de dinero que estoy completamente dispuesto a perder por lo tanto no es consejo que sigas lo que yo estoy haciendo. Así que vamos a tratar de aprovechar esta opción que nos ofrece BitGet en la cual nos van a dar hasta un 500%. Bicamos sobre este botón de ver más y aquí nos muestra toda la información al respecto. Nos dice que BitGet Earn ha lanzado el producto especial de ahorros flexibles de Arbitrum con hasta un 500% de retorno. Aquí abajo tenemos también el periodo del evento que va desde ayer día 23 de marzo hasta el próximo día 2 de abril. Aquí abajo también tenemos los detalles y nos dice que durante el evento los productos de ahorro Arbitrum se renovarán diariamente. El interés acumulado más largo para cada producto es de 5 días y una vez finalizada la suscripción, el capital y los intereses del usuario se transferirán directamente a tu cuenta de Spot. Aquí tenemos las diferentes rentabilidades que nos va a dar durante estos días en los cuales vamos a estar ganando la criptomoneda prácticamente sin hacer nada, únicamente por delegar nuestros tokens Arbitrum. Está todo bastante detallado, en cualquier caso si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia por favor házmelo saber abajo en la caja de comentarios. Como es evidente para poder participar necesitarás tener una cuenta en BitGet, si no tienes una tenemos un vídeo en el cual te explicamos paso a paso cómo crearla, lo tienes aquí directamente en YouTube y aquí abajo tienes los capítulos directamente para que vayas a la duda o a la parte específica en la cual no tienes del todo claro cómo funciona. Por ejemplo, cómo crear una cuenta tienes aquí directamente el enlace, configuración de seguridad en BitGet, cómo depositar fondos, compra con tarjeta de crédito débito, depositar criptomonedas, etcétera. Tienes todo aquí de forma súper detallada. Pero básicamente para entrar a esta opción tenemos aquí la pestañita de suscribirse ahora o por otro lado también podríamos ir por la parte del menú superior y aquí tenemos todos los productos que nos ofrecen dentro de Earn. En este caso es ahorros y aquí ya tenemos indicado el token Arbitrum con el porcentaje ya sea de 500 si es inflexible, de momento ha terminado, pero también tenemos esta opción flexible que es un 50% lo cual no está nada nada mal. Como puedes ver también tenemos otras opciones como por ejemplo 8% en USDT, lo cual también es brutal, 1,5 en Bitcoin, 4% en Ethereum, etcétera. Te animo a que le des un vistazo porque a lo mejor tienes alguna de estas criptos y en esta opción estarías sacando un rendimiento realmente muy bueno. Vamos a ir directamente a Arbitrum para ver cómo funciona. Tan solo debemos darle a suscribirse. En esta casilla introduciremos la cantidad de tokens que tenemos de Arbitrum. El mínimo son 100 tokens. Yo he hecho una compra de 100 tokens justamente para meterla en esta opción. Aceptarías términos y condiciones, le das a suscribirse y listo. Puedes quitarlo en el momento que tú prefieras. No hay ningún tipo de condición ni nada por el estilo. De hecho si vamos aquí al historial puedes ver la cantidad de tokens Arbitrum que tengo con toda la información y demás. Por ejemplo también tengo algunos tokens de USDT que me están directamente generando más USDT. Y bien si pasamos a ver la noticia sobre la billetera multicadena BitGet, aquí nos indica que BitGet se complace en anunciar su inversión de 30 millones de dólares en la billetera multicadena con el dominio de negocio de BitGet. Es una asociación estratégica bastante interesante y nos dice que esta billetera admite más de 90 redes, es sin custodio y las redes pueden ser Bitcoin, Ethereum, BNB, Polygon, Solana y más de 250.000 tipos de activos entre más de 20.000 DABs. Es una billetera que la vamos a estar probando en próximos días. La verdad que tiene una pinta muy buena, soporta todo tipo de sistemas operativos, podemos operar con NFTs, play to earn y todo lo que se te ocurra. Y esta noticia ha sido bastante significativa para el precio del token de BitGet. Aquí podemos ver este mechazo que tuvo justamente ayer, ha estado corrigiendo un poco, pero el precio se está manteniendo bastante bien porque BitGet no para de hacer cosas para su comunidad. De hecho hay algunos tokens que podemos encontrar directamente en BitGet. Yo ayer estuve cacharreando un poco con este, Luffy, que es un proyecto de un videojuego con NFTs y demás. Y también en la gráfica aquí abajo podemos ver que tuvo este mechazo brutal, el cual realmente si hubieras invertido solamente un dólar en este punto tendrías como 8 millones de dólares aproximadamente. Lo estábamos mirando ayer un amigo y yo, me pasó él de hecho la información porque esta moneda está en BitGet y nos quedamos un poco flipados. Realmente ya lleva bastante tiempo en el mercado, lleva como dos años aproximadamente este token o al menos el proyecto, pero desde ayer fue cuando el precio empezó a moverse y tenía un porcentaje de beneficio espectacular. Por supuesto esto tiene un riesgo increíble, es completamente lotería o casino o como lo quieras llamar. El que te esté diciendo que esto es el nuevo Bitcoin o cualquier cosa por el estilo, desconfía 100%. Esto tiene muchísimo riesgo y al igual que podrías haber ganado mucho dinero, lo puedes perder también de forma súper súper rápida. Así que nada, de momento lo vamos a dejar aquí, espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like, que te suscribas al canal, es 100% gratuito y nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Si todavía no tienes cuenta en BitGet te animo a que la crees porque estamos trabajando con ellos y tenemos muchas nuevas oportunidades que van a salir en las próximas semanas que deberías de aprovechar. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.